Para final de este coloquio damos paso a este panel de síntesis del evento, para lo que damos la bienvenida nuevamente a Daniel Mazzone, Eduardo Arriaga y Mario Riorda. Muchas gracias por estar presentes a los tres. Bueno, la idea de este panel de cierre era hacer una especie de resumen sobre lo conversado esta tarde, y para lo cual se nos había ocurrido invitar a nuestros invitados especiales, a Eduardo Arriaga de la Pontificia Católica de Chile, y a Mario Riorda, director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral. También la invitada era Laura Sommer, que se tuvo que ir y por eso no puede participar acá. Entonces le voy a ceder la palabra a Mario y a Eduardo para que hagan su reflexión final sobre este evento. Aprovecho la oportunidad de agradecer a la universidad, a los que nos han invitado, y a todos los que están todavía acá. Daniel preguntaba, en la primera mesa, que antes de empezar a hacer el libro que hizo sobre este mismo tema, se preguntó qué es lo que pasó. Así que, ¿qué fue lo que...? Y yo creo que oyendo este panel queda claro que los medios, los periodistas que trabajamos en los medios, perdimos el monopolio. Ya no hay escasez, entonces la publicidad que era el combustible de los medios se desvalorizó. Ahora, los actores ya no son sólo estos medios, estos periodistas, sino que se incorporó la audiencia. La audiencia tornó en usuarios, está aprendiendo, tanteando, ellos no se manejan con los mismos criterios éticos, tampoco están trabajando, entonces no tienen las mismas obligaciones, pero están ahí y están aprovechando el espacio. ¿Qué otra cosa pasó? La velocidad de esto es increíble. Entonces, esto hace que sea muy complejo lo que está pasando, porque esta máquina como perfecta de comunicación, que nos tiene a todos conectados gracias a estos dispositivos, permite que ciertas personas metan odio, metan mentiras, etc. Y aquí cuando pasan estas cosas, aparece rápidamente gente que quiere controlarlo. Entonces, el gobierno, el parlamentario, a ver cómo obligamos a Google, a Facebook, a hacerse responsables. Y Gustavo nos advirtió el peligro de esto. Yo creo que es muy importante tener en cuenta ese tema de qué significaría decir que ellos sean los editores, nuestros editores. Ya bastante poder tienen como para pasarles esa responsabilidad. A mí me ha tocado discutir mucho un derecho que le gusta mucho a los europeos, este derecho al olvido. El derecho al olvido tiene una cosa terrible, que es borrar los crímenes. Es decir, hoy es 11 de septiembre, en Chile, el 11 de septiembre, ese mismo día hay diarios del día siguiente, del 11, en que aparecen militares quemando libros. El derecho al olvido lo que quiere hacer es como quemar las tarjetas de la biblioteca. Es como quemar la posibilidad de acceder a la información. Y eso por ley. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado a lo que nos estamos comprando cuando reaccionamos legalmente a estas cosas. Carlos recién nos decía que se puede aprovechar esto, por ejemplo, lo están haciendo en las plataformas, para evitar suicidio, para alertar sobre el problema de suicidio, para advertir sobre problemas de abuso. Yo me gustaría terminar esto diciendo que para mí lo que viene es entender que estamos pasando de un mundo de mensajes y medios, que es donde nos criamos, a otro de conversaciones publicadas y usuarios. Y creo que hay que tomarle el peso a lo que significa que sean conversaciones, porque en las conversaciones lo fundamental es escuchar. Y eso no era tan relevante antes. Ahora los que nos dedicamos a esto tenemos que aprender a escuchar. Y la última mesa habló explícitamente de las enormes posibilidades de escucha que tiene lo que está sucediendo. Esto no se trata de Trending Topic, porque la verdad es que eso no vale nada. Es decir, si grabáramos todas las conversaciones de Montevideo, podría parecer muy repetido la palabra LO. No tiene ningún valor. Lo interesante, si grabáramos las conversaciones de Montevideo, es que habló ayer Tabaré con Martínez, en el fondo. Esa conversación es la que tenemos que grabar. Ese es el little data destilado. Eso es lo que tenemos que aprender a oír. Y Gonzalo, en un momento nos mostró el blockchain, la trazabilidad de los datos. Es decir, yo creo que lo que nos abre esto es tremendamente atractivo y yo quedo muy seguro de que lo que tenemos que hacer es aprender a usarlo mejor y no seguir soñando que esto fue como un mal sueño que de repente va a desaparecer y vamos a volver a estar todos obligados a leer un par de diarios. Muchas gracias. Mario. Mario. Le deben de pagar muchísimo más a Eduardo que a mí porque tomó notas de todo, de todo, solamente de todo, como alumno aplicado. Pero fíjense qué loco, ¿no? Mientras Eduardo escuchó, tomó notas, ahora escuchan ustedes, seguramente sacan una foto y esto sube a las redes y toma estado público. Esto funciona a una escala industrial todo el día, a cada rato y por todo. Y la verdad que no hay control, literalmente. No hay control. Entonces, la novedad y la rareza de la disrupción de lo digital, particularmente frente o con los sistemas de medios, es que es la primera vez que aparece un sistema de medios que no compite con los otros sistemas, sino que los integra. En última esencia, la expresión convergencia representa eso, una integración en donde prácticamente ya nadie puede tener el control total, donde el concepto hegemónico, como palabra más allá de su connotación ideológica, no es tan sencilla de aplicar, por lo menos, a la vieja usanza, y empieza a aparecer algo que es una tensión constante, que en mi entender, no necesariamente es un caos, sino más bien una dinámica, una dinámica inestable, entre avances de todo tipo, incluyendo los tecnológicos, pero no solo los tecnológicos, sino de usos asociados a la oferta tecnológica, y regulaciones, que siempre van quedando viejas, que siempre son expos y, por lo tanto, tardías e imperfectas. Y esa tensión que existía antes con los otros sistemas de medios en esta nueva integración, de mi punto de vista hoy, no vislumbra ningún tipo de salida, sino una dinámica constante, es unida y vuelta, que no necesariamente es del todo malo, sino con lo cual hay que convivir. Y, por lo tanto, yo creo que más bien se trata de una experiencia sobrecargada e imprevisibilidad adelante, pero que no necesariamente eso es caos, ¿no? Blumbler y Gurevich, dos autores que analizaron particularmente la característica o las condiciones del cambio de la comunicación política de siglo a siglo, hablaban de una cosa sumamente interesante, y es que antes lo que uno invertía en términos de recursos, no solamente el recurso económico, el recurso humano, tiempo, voluntad, etc., básicamente tenía cierta previsibilidad. Es decir, a mucho esfuerzo e inversión, un efecto más o menos acorde. De hecho, la expresión técnica que utilizaban estos autores es efecto acorde. Hoy no hay efecto acorde. Hay una lógica que uno relativamente desconoce, puede invertir muchísimo y tener fracasos, y puede invertir muy poco y tener un éxito impactante, y esto se da no tan solo en lo político, que es lo que generalmente miro, sino en experiencias comerciales, se da frente a causas sociales en el mundo, se da, fíjense que hoy Twitter te deja ser famoso por un día, puede ser que a alguno de ustedes le toque de golpe tener mil, dos mil, tres mil seguidores, ser un anónimo total, y tener de casualidad un retweet, porque cuando cambia el algoritmo a intereses, básicamente cualquier de ustedes podría tener un día con 70 mil retweet de casualidad, y nunca más en la vida, y ni siquiera aumenta sus seguidores. ¿Qué significa? Hay cierta aleatoriedad aquí, y me parece que es a lo que hay que acostumbrarse. Entonces, en esta dinámica, me parece que ya nadie tiene posibilidad del control, y sobre todo el control hegemónico, y hay una palabra que en mi punto de vista me parece esencial, yo lo uso mucho sobre todo para la tarea de la comunicación de gobierno, que es mi especialidad, pero que es la cogestión. La cogestión me parece que puede ayudarnos o darnos pistas muy potentes respecto a lo que se viene, y especialmente para frenar, o para limitar, o para mitigar, cuando uno llega expós, a ciertos daños que pudiera haber, o a ciertas, yo diría, consecuencias relativamente inesperadas o negativas. Cuando uno cede datos, puede aparecer, evidentemente, hechos disruptivos, malos, perjudiciales, pero no siempre pasa eso. La Agencia Federal de Emergencia en Norteamérica no pidió permiso a los usuarios para que en todos sus teléfonos con celulares frente a una posible emergencia de acuerdo a la geolocalización, se te interviene, te aparece una alarma, muy similar a la alarma Amber, sobre secuestros, en donde te avisa sobre el daño, y esto es un ejercicio de uso privado con una pretensión pública. Contabas hace un rato el caso del dengue en Río de Janeiro, agrego algo más todavía a eso, que es una experiencia fascinante. Esa experiencia se hizo con el MIT. En realidad, había dos grandes metrópolis en todo Brasil cuando se declaró al dengue bajo una condición crítica desde el punto de vista sanitario, y en el caso brasilero empezaron a trabajar con escucha activa, especialmente en los morros, donde antes hubo el mayor nivel de epidemia en la aparición del dengue, y a través de esa lógica de la utilización del riesgo en escucha activa, se pudo geolocalizar el inicio del dengue de modo temprano en determinados morros, los morros eran donde están las favelas, y a partir de eso frenar la expansión del dengue, cosa que no pudo hacer San Pablo, y San Pablo triplicó de año a año, y Río de Janeiro prácticamente tuvo dengue cero. ¿Producto de qué? Producto del uso de datos personales, y de un proceso de escucha activa. Hay un estudio experimental que se está haciendo en este momento a nivel internacional, que es fabuloso, detectaron aproximadamente 32.000 conceptos para 22 categorías de riesgo, y básicamente casi todas las categorías de riesgo trabajan sobre datos personales que se aportan vía empresarialmente, vía redes, o vía lo que fuere, entonces van determinando a dónde hay potencialidades de riesgo de todo tipo, de estas 22 categorías. Entonces, digo, está lleno de ejercicios muy potentes, o lo que hace Waze. Waze está haciendo una lógica de cogestión, con muchísimas ciudades, de hecho, curiosamente, el primer caso en el mundo donde Waze trabajó con una lógica win-win con el sector público fue Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque las escolas dos ambas paralizan la ciudad seis meses, porque entrenan básicamente y colapsan el tránsito. Entonces, Waze, de acuerdo a tu recorrido cotidiano, con información que la prefectura de Río de Janeiro aporta, te avisa tempranamente a la mañana, de acuerdo a tu recorrido de auto, cómo vas a tener que modificar tu rutina cotidiana. Digo, esta es una lógica que tiene todo de bueno y que me parece que también está bueno, como decía el último panel, que además me encantó, aclaro, escuchar que está bueno también posicionarse sobre el lado positivo y tan solo es un lado pesimista, ¿no? De mi punto de vista yo lo defino como realista, pero que lleva a un escepticismo o, por qué no, a algún nivel de visión bastante negativa. Incluso en lo que tiene que ver también con la gestión del mundo informativo, básicamente con la desinformación a escala industrial. No hay un ganador ni un operador único que pueda revertir un estado de cosas relativamente desfigurado, más allá de los efectos que también coincidimos muchos de que son bastante más discretos, por lo menos los resultados del mundo académico que empiezan a aparecer desde el año pasado y sobre todo este año. Ahora, sin embargo, ¿por dónde viene la regulación? ¿Aporta regulación al Estado? Sí, pero tiene una capacidad de pinzas absolutamente mínima que no llega a controlar la regulación que dispone. ¿A dónde están dándose los criterios máximos de regulación? ¿En las agencias de chequeo? ¿En la academia? Por supuesto que sí. ¿En la autorregulación empresarial? Porque pierden reputación, porque pierden dinero. ¿En la autorregulación de las personas? Que va generando una especie de zapping informativo. Pero fíjense que también nuevamente frente a esto hay un proceso de cogestión, ¿no? Entonces, esta idea de cogestión implica de alguna manera acciones conjuntas transversales. Me parece que por ahí empieza a aparecer, yo diría, pistas, salidas, algo así como cierto recorrido o trayectoria para empezar a pensar. Y creo que algunos que tienen o tenemos alguna voz más pública, está bueno que subamos y que levantemos esta voz, que le quitemos la condición alarmista, generalmente, a los peligros que existen, pero que mucho más nos poseemos sobre estas variables, estas dimensiones y estas trayectorias un tanto más positivas. Por último, solo cerrar con esta idea y particularmente en lo que compete, quizás muy sesgado en términos de mi punto de vista, que frente a las alarmas de manipulación política, quedarnos con esta lógica de efecto cercano a cero, de efectos discretos, en donde de alguna manera las alarmas son casuísticas sobre algún caso en particular, sobre algún fenómeno en un contexto, pero su reproducibilidad a escala internacional son mucho más chicas y discretas de lo que uno imagina. Muchísimas gracias. Gracias Mario, gracias Eduardo. Bueno, hemos llegado al final de este evento que venimos programando hace varios meses. y la verdad, estamos terminando en hora, organizativamente ha estado perfecto. Nuestros objetivos eran explicar, divulgar, cambiar ideas y sobre todo poner en comunicación ámbitos tan diversos como la comunicación política, la publicidad, el periodismo, la investigación de ciberdelitos, el manejo de algoritmos, e inteligencia artificial. No es usual que todos estos temas se pongan en común en un evento de comunicación. Fue un formato que tenía sus complejidades. La brevedad apuntaba a la coloquialidad, creo que fue lograda. Y sobre todo se trataba de un evento académico, pero dirigido al público. Creo que eso también se logró. O sea, académicos que hablen directamente con la gente, con el público. Entendemos que esto es, por lo menos, una parte del papel de la academia. Suscitar dudas, nuevas preguntas, ordenar ideas, salir con una comprensión nueva. Que de algún modo creo que es lo que, de algún modo, hemos logrado todos hoy aquí. Era obvio que no se podía pedir, digamos, un análisis exhaustivo. No era la idea. Ha sido un punteo, un listado de temas que hay que seguir, evidentemente, abordando. Inclusive han quedado acá, digamos, puntos de vista confrontados, que no fueron abordados. Digamos, la confrontación no se llevó más allá que la exposición de las posiciones. Una de las complejidades de este coloquio era que invitamos a 11 oradores, o 12 oradores en total, con mucho para decir de sus respectivos saberes, y les dimos escasísimo tiempo para exponerlo. Y creo que los resultados han sido, diría, inmejorables, o por lo menos muy positivos. Solo me resta agradecer, en primer lugar, a Antel, que nos ha cedido esta sala maravillosa para realizar este evento. A los apoyos, como observa COM, UNESCO, FESUR, y la Universidad Católica de Chile. A nuestros visitantes extranjeros, nuevamente, a Eduardo, a Mario, a Laura. A los oradores locales, a los colegas, muchísimas gracias. A los moderadores, Gonzalo y Carlos, con los que trabajamos tanto para ordenar lo que aquí se dijera. A Manuel Lucero, de Google, por su participación desde San Pablo. A los colegas de la Escuela de Diseño, que tanto nos apoyaron en este maravilloso mobiliario con el que contamos hoy, y para el diseño del escenario. A las empresas que aportaron su mobiliario. Y un saludo muy especial, pero muy especial, para el equipo con el que trabajamos organizando esto. A Matilde, a Fernando, a Luis, a Lucí, con la dirección de Sabrina Bianchi. El saludo es especial porque fueron muy importantes en muchos aspectos. Para empezar, fueron los que le pusieron el título a este evento. Este evento se iba a llamar en forma un poco más compleja. Y ellos dijeron, ¿y por qué no la desinformación como crisis? Yo dije, ¿y esto qué es? Y al final fue un título perfecto. Pero también aportaron al formato, aportaron a la coloquialidad. Fue realmente una experiencia maravillosa trabajar con este equipo, y lo quiero señalar y subrayar. Así que bueno, solo me resta decirle a todos muchas gracias, y a ustedes por estar aquí y haber aguantado hasta el final. Muchas gracias. Aplausos